En la cárcel de Talca se revisó la certificación de curso de carpintería en obra gruesa y moldaje, efectuada para los internos en el marco del programa Reinserción Sociolaboral 502 de la Cámara Chilena de la Construcción. Además de la inauguración de una cancha de bibliofútbol, obra ejecutada por los mismos internos de la unidad penal. Hay empresas que ya están llamando para precisamente reclutar a estas personas que próximamente van a salir de su condena, para llevarlo al ambiente ya real, laboral, que es el exterior y que puedan efectivamente superarse. El curso benefició a 100 personas privadas de libertad. El programa de reinserción está enfocado en generar instancias de capacitación en personas que se encuentran cumpliendo pena efectiva de reclusión. Igualmente se hizo una selección dentro de los internos para que participaran del curso, el cual duró seis meses con cinco módulos y con 80 horas de asistencia. El hacer un trabajo en equipo en cualquier índole permite el mejoramiento de las relaciones humanas, pero principalmente en el contexto del recinto penitenciario obviamente se notó un trabajo mancomunado entre internos. Dentro del centro penitenciario existe un centro de estudio y trabajo, donde la especialidad tiene que ver con la pastelería y la estructura de aluminio. Los internos que participaron en el taller se mostraron agradecidos, ya que al momento de regresar del lugar tendrá las herramientas para insertarse en la sociedad. Estando en este lugar a veces no se espera el apoyo, la ayuda de instituciones externas, y esto de verdad que a nosotros nos va a servir bastante, porque sabemos que en lo laboral va a ser un poquito difícil en el momento que tengamos que salir. En la inauguración de la cancha Baby Football participaron jugadores de rangers de Talca, quienes jugaron un partido con las personas privadas de libertad. Siempre es positivo, ya que ellos, algunos llevan mucho tiempo acá y tener la posibilidad de ejercer algún curso y el comportamiento también de ellos les da la posibilidad de hacerlo, creo que para ellos es beneficioso. De esta manera la reinserción es un trabajo que se desarrolla diariamente en la cárcel, con el fin de dar posibilidad de trabajo a los reos al momento que obtengan su libertad.